¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos para reaccionar a una canción de Peque77, Duki y esta canción se llama Otra Vez. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a darle. Flow reggaetoncito como suavecito, ¿no? Sí, pero acá en Ciudad Gótica o algo así. Ok, y va a ser como un lyric video. Ok. Eso, tenía el error reggaetoncito. Ahí está el reggaetoncito lento. Ok, viene el Peque. Tenía ganas de escucharlo, porque para mí tiene una voz muy particular. ¿Qué? En reggaetoncito. Vamos a ver cómo se escucha. Que no te puedo ver, que no te puedo ver. Que no sé dónde estás, que no sé dónde estás. Que quiero ir por tu cuerpo, pero sabes que conmigo siempre me piden más. Loca, traviesa y bandida, a ella le gusta hacerlo por el día. Ok, el videito es el video, pero ahí tiene... Sí, tiene imágenes, está muy bueno, no es nada más la letra ahí apareciendo. Exacto. Ok, ahí, o sea, la terminación es como marcada, está buena. Pero, o sea, sí suena diferente a lo que todavía has escuchado. No, no, o sea, quería ver cómo se acoplaba con un reggaeton. Por eso, pero... No, se escucha bien. ¿Si es diferente? No, no, o sea, es como parecido, se escucha bien. Que no se confundan con la situación, que estamos siempre a reír para la acción. Vamos piel a piel, eso truco me lo sé, mentir no te sale bien. A ver, vamos a ver el duco ahorita, la partecita nueva. A ver qué va a ser. Sí, sí, sí. Viene muy reggaeton últimamente, vamos a ver. Me gusta, cambió ahí, o sea, la voz como al principio es otra de sus voces, por decir como siempre lo escuchamos. Otra de sus voces. Otra vez, la vi en la disco y me pregunto cómo bailará, mami me lo mueve rápido como una ráfaga, cabezuras a la cámara, mami está mojada como el Niágara, nos conocemos, ya nos vimos, será culpa del destino. La estrenación del Niágara, nada, me gusta ver cómo la puso, me gusta el plausito que está manejando últimamente el duco. Estoy en un punto donde lo escucho, o sea, cualquier cosa que escuche él como que me pone de buenas, no sé. Ok, ok, ok. Me está matando en vivo, no le importa a toda la gente, maneja varios trucos, siempre el pose es diferente, quiero tenerlo otra vez de frente. Uy, pensé que hice ahora, aventar el corito. ¿Juntos? Juntos, o el peque incluso, o sea, ahí. Vemos. Y en estos ritmos, ya me estoy acostumbrando a escuchar al Duque, ¿eh? Sí. O sea, ya después de unas tres cancioncitos ahí que ya nos tiró reggaetoncito, como que ya me estoy acostumbrando a este flow. Puede ser. Duque All You Know. Es el peque 7-7. Estaba esperando. Ok, sí, me faltó eso, al final. Los nombres. Claro. La pareja ahí te los tiré, pero nada, está bien, me gustó el reggaetoncito. Sí, está bien. Yo no había escuchado el pequeño reggaetoncito, solo entraba, vi este tipo de cosas. Es que siento que yo lo he escuchado, pero no hay así algo en mi cabeza. Ajá, alguna que la he puesto por ahí. Exactamente, entonces como que para mí no es nuevo el reggaeton, pues. Ajá, ok. Es como que es la pena que lo escuchas. Entonces, es como. Está bien, lo hizo bien. Ajá, tú lo registras como que eso es lo que hace. Sí, algo así. Ok, ok. No, pero me gustó, me gustó ese flowcito nuevo, el Duque, pues puro reggaetoncito. Sí, está como chill, pero movidito a la vez. No sé, ajá, medio lento. Ajá, exacto. ¿Me gustó? A mí también. Muy bien. Pues nada, eso es todo por esta reacción. Recuerden dejarnos su comentario, suscribirse, irnos a seguir en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más reacciones. Nos vemos. Adiós.